Se filtraron los videos en el que Joshua y el doctorcito estaban en un coro juntos todito. Ahí andan los videos, en las redes sociales, a donde ellos están bailando en un coro. Deberían de hablar los compañeros de Joshua que estaban con él esa noche. Porque para grabar videitos, wow, wow, sigue vivo, wow, wow, ahí todo el mundo sirve, ¿verdad? Hablen ahora, hablen ahora y desmienta o aclaren lo que se está diciendo en las redes sociales. ¿Por qué ustedes estaban ahí? Ahora todo el mundo se le comió la lengua el ratón, señor, increíble. Señores, seguimos dándole seguimiento, caso doctorcito, ya que el día de ayer jueves fue trasladado para la cárcel de Najayo Hombres, donde deberá cumplir un año de prisión preventiva como medida de coerción por su supuesta participación en el atraco del joven Joshua Hombre. Omar Fernández. Se recuerda que el Ministerio Público acusa a doctorcito de haberse asociado con los nombrados Chiquito y Luis. Lo pensé mucho para colocarle, me enviaron esta información de una persona, no sé quién es. Quiero que los escuchemos aquí, mi audiencia, para así determinar o darle mente a posibles cabos sueltos o incoherencia, tanto como lo que dijo Luis antes de entregarse y lo que dicen de manera oficial. ¿Tú sabes qué? Antes de colocarle esto. Yo recuerdo que Luis, antes de entregarse, cuando hizo el video, dijo hasta las armas que se le enganchó y que él entró. Como a él lo conocen, no lo revisaron ni nada. Entonces, de manera oficial, hasta el mismo Tolentino lo dijo, dije que hay que sacar negocio. Eso sucedió afuera ya cuando terminó todo. Entonces hay una incoherencia. ¿Quién miente? ¿Quién dice la verdad? Porque si Luis dice de que el catadorcito fue quien entró las supuestas armas al establecimiento y ni siquiera lo revisaron porque a él lo conocen ahí. Entonces, de manera oficial, como le dije, lo que dicen es, no, que eso sucedió afuera, ya cuando estaban cerrando afuera. Eso sucedió afuera, pero lograron entrar, como dice Luis, antes de que cerraran. Explícame eso bien, porque eso fue una de las incoherencias que nadie supo explicar. Uno dice unas cosas, el otro dijo otras y al final se quedó así. Escuchemos esto, señor. En el caso del doctorcito, vamos a revelar cómo sucedieron los hechos y por qué esperaron hasta un mes para sacar este caso a la opinión pública. Y la novela de Ramón Tolentino, de que nunca sabían, de que fue que lo comunicaron. Ese cuento yo no se lo creo, señores. De acuerdo a mi investigación, señores, miren lo que está pasando aquí, miren cómo se lo vamos a detallar, señores. Se filtraron los videos en el que Joshua y el doctorcito estaban en un coro juntos, todito. Ahí andan los videos en las redes sociales, a donde ellos están bailando en un coro. ¿Qué pasa, señores? Eso, de acuerdo a las informaciones, a eso era a lo que se dedicaba el doctorcito, el seteador, como dice Luis. Gracias, Luis, por las informaciones. Porque si Luis no hace ese video y dice lo que pasó, aquí a esos muchachos los vio amarrar. A Luisito ya chiquito los vio amarrar. Para que no se quedara así, señores. Entonces, vamos ahora al punto, señores. ¿Por qué dejaron las cámaras de seguridad? ¿Por qué no aparecen ahora? ¿Y por qué esperaron un mes para sacar este caso a la opinión pública? Ahí está combinado la policía. Y estaba combinado la fiscalía. Para eso, para esa investigación. Señores. El dueño de la discoteca. Y después, está seguro. Yo no estoy ahí, pero que su papá sabía de lo que estaba pasando. ¿Ustedes saben por qué? Por esto que le voy a decir ahora, señores. Su papá. Y si su papá sabía de lo que estaba pasando. Lo sabía Santiago Matías. Y lo sabía Ramón Tolentino. Señores. Por eso ahora, el doctor Natra anda con la cara tapada por ahí. Porque esto iba a salir a la luz tarde o temprano. Señores. Lo que dan las investigaciones es que a Joshua lo mataron pensando que Joshua y el otro eran los que estaban atracando. Porque Joshua andaba con dos personas más cuando lo abordó Luisito y Chiquito. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Al parecer la muchacha fue boceando. Hay un atraco, un atraco, un atraco. Y cuando la gente sale. Le disparan a Joshua y al amigo. Pero quien le dan es a Joshua. ¿Entienden? Ya nosotros, ya Chiquito y Luisito se habían ido. Hay un atraco en un carro. ¿Y quiénes estaban ahí? ¿A quiénes fue que dejaron ahí parado? Que andaban en otro carro. A Joshua y al compañero. ¿Entienden? Entonces le tiraron. Como Luisito dice. Ellos le tiraron de la discoteca allá. Pensando que ellos eran los atracoadores. Que Joshua y el compañero eran los atracoadores. Ahí fue cuando le dan el tiro. Eso es lo que dice Luisito. Lo que tiene lógica. ¿Entienden? A Joshua le tiraron pensando que era Joshua, el atracoador. Entonces, señores. Cuando buscan la cámara de seguridad. A ver qué pasó ahí. A ver si es verdad que Joshua no era el atracoador. Oigan esto. Cuando buscan la cámara de seguridad. A ver que era que había otro carro. Que se fue con los atracoadores. Y ahí buscan a ver. ¿Quiénes se fueron en ese carro? Ahí es donde comienza a investigar en la discoteca. ¿Quiénes se fueron en ese carro? Y cuando miraron quiénes andaban en ese carro. Se dieron cuenta que en ese carro se subió el doctorcito. ¿Entienden? ¿Y cómo pudo pasar eso? Llamaron al doctor Natra. Usted puede estar seguro que fue así. Llamaron al doctor Natra y le dijeron. Mira, sus hijos andaban. Se montó en un carro con unos atracoadores. ¿Porque qué dijo el doctorcito? No, que yo andaba en el carro. Le dijo al papá. Y los muchachos que yo andaba atracoaron a un muchacho. Pero yo no tengo que ver con eso. ¿Entienden? Eso era lo que querían vender. ¿Y por qué esperaron un mes? Para decir que los videos se borraron. ¿Ustedes saben por qué? Ese caso se sabía del primer día. Porque del primer día. Porque los dueños de la discoteca ubicaron. Y los administradores de la discoteca. ¿Quién andaban en ese carro? Y vieron que el doctorcito andaba en ese carro. Con esos tigres. Entonces. Esperaron un mes. Todo eso estaba manipulado. Todo el mentero estuvo manipulado. Agachado ahí. ¿Para qué? Para después decir que los videos de la... Cada 25 días. Máximo. Si tú tienes un buen servidor. Durán los videos. En reproducción. 23, 25 días. Antes de borrarse. ¿Entienden? Pero ellos esperaron 30 días. Para que los... Y borraron los videos. Y esperaron 30 días. Para después decir que los videos se borraron. ¿Entienden? Que los videos se borraron solo. Que los videos estaban ahí. Pero se borraron. Esperaron 30 días. Pero ahí es donde entonces. ¿Por qué esperaron 30 días? Porque no fue Luisito que me... Muchachos. Como él dice. Sino que cuando vinieron los tiros de allá para acá. Le dieron a Joshua. Y ahí es donde entra... La... La... Ahí es donde entra... Que la palabra de Luisito tiene fuerza. ¿A dónde están los videos de la discoteca? Eh... No, pero ahora le quieren echar la culpa. A Luisito y a Chiquito. Pero... Señores. Déjame pararlo ahí. Yo no confirmo nada de esto. Vuelvo y reitero. A mí me enviaron esto. Frandulero. Bomba. Mira esto. Pero no puedo confirmar nada de eso. Aunque... A lo mejor podría tener lógica. Lo que dice esa persona. Y yo no siquiera conozco a esa persona. Simplemente me enviaron este audio. Y dije. Pero déjame yo... Analizarlo con mi audiencia. A ver qué... Qué entienden ellos. Porque siempre yo le he dicho. Caso, doctorcito. Que Luis siempre mantiene su palabra. De los famosos videos. Que hasta que no entregaran los videos desde el comienzo. No se iba a entregar. Se mantuvo firme. Por algo es. ¿Me entienden? Porque si yo sé. Que la cosa no es así. Y yo insisto, insisto. No tiene lógica. Entonces él insiste. En que hay algo. En esos videos desde el comienzo. Por eso cerraron. La discoteca. Para las investigaciones. Yo espero. Desde el inicio. Según Ramón Tolentino. Ha querido que le suministren los videos. La gente de la discoteca. Y el dueño de la discoteca. Y el que estaba. Directamente colaborando con las autoridades. O sea. Que si usted no tiene nada que enconder. Hermano mío. Usted debió de pasar ese video. O usted mismo subirlo a las redes. Y así usted mismo se cuidará en salud. Mira la hora que es todavía. Y se siga atacando. A tu discoteca. Y tú sigues calladito. Algo está pasando señores. Es increíble. Hay que decir la verdad. Luisito lo pueden botar la llave desde ahora. Porque no es un santo. Pero en lo que él dijo ahí. Tienen que investigarse. Para que sepan señores. Entonces otra cosa. Según lo que dice este audio. Lo que deberían de hablar ahora. Para ver si lo que dice esta persona es cierto o es mentira. Deberían de hablar los compañeros de Joshua. Que estaban con él esa noche. Porque para grabar videitos. Wow, wow. Sigue vivo. Wow, wow. Ahí todo el mundo sirve. ¿Verdad? Hablen ahora. Hablen ahora. Y desmienta o aclaren lo que se está diciendo en las redes sociales. Porque ustedes estaban ahí. Ahora todo el mundo se le comió la lengua. El ratón señor increíble. Porque para grabar videitos. En el momento. Ay sí. Sigue vivo. Ayúdalo. Llama a la policía. Wow, wow, wow. Ahí sí estaban ellos bien. Hablen ahora. Pero se me dieron fue. No aparece nadie. Que pueda aclarar. O desmentir lo que se dice en las redes sociales. Porque este audio. Va a coger fuerza. Este audio que yo lo coloqué ahora. Y si no es así. Deberían. Esos muchachos. Aclarar. De dónde fue que vino el impacto. Si del lado de Luis de Chiquito. O si es como dicen. Del lado de la discoteca. Eso. Yo creo que ahí es. Que deberían de hablar esos muchachos. No en el momento ahí. Porque ahí es bueno grabar. ¿Verdad? Muchachos avisando. Y ellos ahí. Wow, sigue vivo. Llama. Llama a policía. Llama a ambulancia. Hablen ahora. Lo invito a que hagan un video. Desde su hogar. Y digan. O desmientan versiones. Para ver qué es lo que está pasando aquí. Porque algo está pasando. Mientras tanto. Lo voy a dejar hasta aquí. Ustedes rieguen esto al mundo. Y opinen. ¿Qué opinan sobre este audio? Digan ustedes ahí. Sus parecer. Si ustedes piensan que es así. Como esta persona. Que yo no confirmo esto. Para que no me estén confundiendo. Ni hablando. Yo no. Yo simplemente me enviaron este audio. Y yo quise analizarlo junto con ustedes. Según lo que dijo Luis. Antes de entregarse. Que sigue firme ahí. Que los videos van a hablar. Que ahí está todo en los videos. Por algo lo tanto.